Hola que tal amigos, sean bienvenidos otra vez al canal. Antes que todo les quiero dar las gracias por suscribirse al canal ya que pasamos los 100 subscriptores, en serio muchas gracias a todos. Bueno hoy les traigo un top de 5 juegos de superhéroes para PSP. Espero les guste y dejen su like. Ahora si vamos con el vídeo. En el puesto 5 tenemos Iron Man. Un juego basado en la primer película del superhéroe donde Tony construye su primera armadura para escapar de no se donde. El juego está muy bien para la PSP, sin dudas super recomendable. El juego está pesando unas 500 megas. Link en la descripción. En el puesto 4 les traigo X-Men's Origins Wolverine. Un juego basado en los orígenes del mutante Logan. Un juego bastante entretenido y con una jugabilidad aceptable. El juego tiene un buen modo historia, y si te gustó la película entonces te encantará el juego. X-Men's Origins Wolverine para el puesto 4. Este juego solo pesa 440 megas. Link en la descripción. En el puesto 3 traigo Spider-Man 2. Un juego con una jugabilidad muy buena, y unos gráficos aceptables. Si te gusta Spider-Man entonces este juego es para ti. Con el juego te vas a divertir mucho, y si no como dije un día si no te divierte, pues cagate y descárgate otro xd. El juego solo pesa 900 megas. Link en la descripción. En el puesto 2 tenemos Hellboy. En el juego tendremos una aventura muy buena donde se basa en detener a una bruja o algo así. El juego sin dudas es muy bueno, con buenos gráficos y sin dudas te vas a viciar un rato. El juego solo pesa 840 megas. Link en la descripción. Y bueno amigos en el puesto 1 tenemos Ghost Rider, o como muchos lo conocen el Vengador Fantasma. El juego esta de 10, tiene muy buenos gráficos, buena jugabilidad, y sin dudas no puede faltar en tu PSP. Este juego es super recomendable, vale la pena descargarlo. El juego solo pesa 720 megas, está un poco pesado pero lo vale. Link en la descripción. Bueno amigos eso fue todo, espero les guste el vídeo y si les gustó dejen su like y suscríbanse. Ahora si hasta la próxima.